Amigos, amigas, para las personas que se van sumando a esta transmisión de Sin Censura, estamos viendo imágenes de la ceremonia de inauguración oficial de esta mega ofrenda en el Zócalo Capitalino. El presidente Andrés Manuel López Obrador terminó la mañanera, camina con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Yo soy Vicente Serrano, el que habla como los chayoteros, no se atreve, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Acompañado de Meme Yamel en Chicago, nuestro compañero y amigo, el buen Toño Ruiz en los controles de esta nave, nuestro corresponsal Rafa Herrera en posición, nuestro corresponsal en Palacio Nacional y para las personas que se están sumando en estos momentos a la transmisión también en televisión abierta a través de la octava, canal 8.1 en la ciudad y el Valle de México. Gracias por darnos esta oportunidad de informarle sin pelos en la lengua, sin censura. Si no nos conoce, pues ya nos irá conociendo, medio majaderos, pero ¿sabe qué? Y siempre con la verdad por delante. Este es un paso gigantesco para los medios alternativos, los comunicadores que le hemos apostado por años a los medios digitales. Estamos en televisión abierta, acá en México, en nuestro México lindo y querido, y nuestro compromiso es informarle como usted se merece, transparentemente, honestamente, apegados a la verdad. Y si bien es cierto con muchas de nuestras opiniones, pues hay que decirle que son nuestras opiniones. Nos han dicho nuestros amigos de la octava que ya estamos al aire en televisión abierta después de algunos problemas técnicos que son normales de un lanzamiento de esta magnitud como un canal de televisión. Y quiero aprovechar para agradecerle a un joven que tiene muchos pantalones, a un joven que tuvo la generosidad de decirme, Vicente, tú que tantos años has estado como migrante, tantos años que le has echado trancasos a la vida en Estados Unidos. Es momento que regreses a tu México y que informes con tu equipo como se merece nuestra gente. Gracias, Juan Aguirre Abdó, por abrirnos las puertas. Gracias a don Pancho Aguirre, su padre, quien nos ha ofrecido informar sin pelos en la lengua, sin censura, de aquí hasta la una de la tarde cuando llegue Julio Astillero con su programa que se transmite a través de radio y de televisión simultáneamente en el 88.1 de FM y en el 8.1 de Televisión Abierta. Y por la noche lanzamos un espacio que va a ser muy interesante. Es más, el padrino, ya se lo anuncio, será el doctor Alfredo Jalife para que usted nos acompañe. Entonces, entrale sin miedo, de 8 a 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, a través de radio y de televisión simultáneamente todas las noches de lunes a viernes. Hoy iniciamos, mi querida Meme Yamel, con este programa que va a sacar chispas. Por ejemplo, la próxima semana ya tenemos agendado al padre Alejandro Solalinde, a Edgardo Buscaglia, experto antimafia, el diputado Gerardo Fernández Noroña, Sabina Berman. No, 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 va a estar sensacional y además con muchas sorpresas, totalmente diferente. Un programa que no será sin censura, aunque por ahí tengo un amigo que se llama Jorge Metei, nuestro amigo Jorge Metei, veintitantos años de conocernos, presidente precisamente de la división de televisión de Radio Centro, quien ha creído en estas locuras de este servidor, va a ser como sin censura en esteroides. Mi querida Meme, para los que no nos habían saludado, para los que no habíamos saludado, aquí estamos y no nos vamos, al contrario, con toda la fuerza. Con todo, y es que voy a corregirte un poco, dijiste sacar chispas, no, no vamos a sacar chispas, esto va a explotar, esto va a estallar, así que agárrense, agárrense bien si nos están viendo en la televisión, no le vayan a cambiar, si nos están escuchando en el radio, no le vayan a cambiar, y si nos ven por las redes sociales, ponga su amable comentario. Oye, mi querido Toño, saludo a mi buen amigo Toño Ruiz, en los controles de la nave, allá en Chicago, el que hace que esto ocurra, allá en Chicago está Cecilia Vega, Don David, el buen Toño Ruiz, pero Toño, debo de hacer una aclaración, ojalá, como no nos conocen en los medios tradicionales acá en México, ojalá que la Secretaría de Gobernación se porte buena onda con nosotros, que nos aguanten con las multas, que nuestras mentadas sean entendidas en un contexto de la lucha contra los chayoteros y contra los corruptos. Te mando un abrazo, mi querido Toño. Y el abrazo va de regreso a ti, Vicente, a Meme y a Mel, pero sobre todo a la gente, al público consentidor que nos ve y que nos escucha, acá desde Chicago, Illinois, allá desde la Ciudad de México, y vamos con toda esta fuerza, toda esta fuerza en la octava, en 8.1, televisión, televisión abierta para todo el Valle de México. Estamos tan felices por esta nueva transición. La verdad, Vicente, es que yo te lo decía desde hace rato, la verdad es que necesitamos este tipo de foros para llevar esa verdad con justicia. Esta no solamente es la primera edición, Vicente, Meme, público consentidor, nuestra primera edición de viernes, es la primera edición que tenemos nosotros con la octava. Desde hoy comenzamos estas transmisiones a partir de las 6.45 de la mañana hasta la una de la tarde, sin descanso, maratónico, por supuesto, pero con muchísimas ganas para usted. Yo creo definitivamente que la octava hace historia hoy. Es una nueva era de la comunicación, en definitiva, Vicente. Es un nuevo foro para el periodismo independiente. Y yo lo quiero decir una y otra vez, este no es un retroceso a los medios tradicionales, sino todo lo contrario. Es la apuesta de un hombre muy joven, un visionario, de Juan Aguirre, para poder revolucionar esos medios tradicionales. Me da mucho gusto saludarlos. Perdón que me extendiera con todo este saludo, pero estoy muy emocionado. No, y quiero, antes de entrarle a las noticias, mandarle un saludo también a Jorge Metei, el que hace que las cosas pasen en la división de televisión de Radio Centro. Amigo entrañable. Fue el primer loco que me dio la oportunidad de conducir noticieros allá en Estados Unidos. Gran amigo, gran mentor. a Christopher Álvarez, gerente de operaciones de la octava, que nos conocimos cuando éramos unos chicuelos. Él llegó como camarógrafo hace veintitantos años a Phoenix. Yo llegué con menos kilos, menos ganas, muchos menos kilos y muchas menos ganas allá a Phoenix. Y él hoy, triunfando en este México que queremos transformar con la verdad, con la información. y también quiero mandarle un saludo para que vean. Muchos dicen, oye, nada más porque vas a entrar a la octava, a Radio Centro, a los medios tradicionales, acá en México, te vas a descafeinar. No, hombre, mire, bien cargadito el café y voy a aprovechar para mandarle un saludo a los que seguramente les está de estar ardiendo el asterisco, a los que seguramente tuvieron que correr a la farmacia a comprar vitacilina porque estamos precisamente en sus terrenos para exhibirlos como chayoteros, como mentirosos y sobre todo como golpeadores de un gobierno que intenta ver hacia los pobres, hacia los que menos tienen, hacia los vulnerables. Y no, no soy la ambiscón de López Obrador, pero le mando un saludo al gran maestro, nótese mi sarcasmo, del periodismo mexicano, Carlos Marín, que ya se tomó el detalle de incluirnos en Sin Censura, a Rafa Herrera, a su servidor Sin Censura, con Vicente Serrano, a este espacio que todos hacemos en sus columnas y hasta en sus programitas, pedo, no, mejor no voy a decir la palabra, no vayamos a empezar con el pie izquierdo con la Secretaría de Gobernación. Flatulentos, Vicente, flatulentos, se puede hablar con propiedad. Bueno, esos programas como los que conduce don Carlos Marín, a los Loret de Mola, a los López Dóriga, a don Ciro Gómez Leiva, el vocero de los malandros, a Daniel de Turbide, que seguimos buscando a Frida Sofía, ¿no? No la encontré, no, no, sí, tampoco estaba abajo del tapete, perdón. A todos esos que tanto le han mentido, que han callado cuando les ha convenido, les mandamos un saludo, ya les llegó el chamuco aquí a través de Sin Censura. Bueno.